Los colombianos amanecimos con un nuevo incremento en los precios de los combustibles. Revisemos en detalle. La gasolina subió 45 pesos y el ACPM 89 pesos. Precisamente en la capital el precio de referencia para la gasolina es de 9.586 pesos y para el ACPM es de 9.068 pesos. El incremento de 45 pesos en el precio de la gasolina no fue bien visto por algunos conductores. Pues ya nos han subido mucho el combustible, ya es ilógico, pero pues la necesitamos, toca pagarla. Me parece mal porque nos cogen desprevenidos todo el tiempo. Cada mes subiéndole la gasolina me parece injusto. En los primeros meses del año la gasolina ha tenido un incremento de 87 pesos, mientras que el ACPM ha tenido un incremento de 203 pesos. Los portadores de carga anuncian que estudian medidas. Vamos a entrar en la asamblea permanente para analizar y estudiar la posibilidad de hacer una protesta pacífica porque ya no nos queda más. La ciudad con el precio de referencia de gasolina más cara por galón es Villavicencio con 9.686 pesos y la de menor precio Pasto con 7.229 pesos. Y es que mucho se ha discutido sobre estas alzas constantes en el precio de los combustibles por cuenta de la fórmula para calcular ese precio. La ministra de Minas anunció que dentro de las propuestas del Plan Nacional de Desarrollo está la de modificar dicha fórmula. Según la ministra de Minas, la modificación en la actual fórmula para calcular los precios de los combustibles está contemplado dentro del Plan Nacional de Desarrollo. El fondo de estabilización va a tener unas modificaciones y además vamos a cambiar las funciones de cómo se fija la fórmula del precio de los combustibles y quién fija el precio. Transportadores de carga aseguran que hoy gran parte del precio que se paga por galón de los combustibles son destinados a impuestos. El costo de producción en Colombia de un galón de combustible es de 5.487 pesos. El 11% son impuestos a los combustibles, el 19% es el impuesto al IVA, el 3% es el impuesto al carbono y el 7% es sobre tasa. Eso nos da un 40% de solamente impuestos a los combustibles. Sin embargo, la jefe de cartera de Minas asegura que las modificaciones no estarían guiadas a subsidios. Entendemos a los transportadores cuando ven la volatilidad que hay en los precios, pero también hay que ver el lado fiscal y es que no podemos subsidiar los combustibles porque no tenemos recursos para subsidiarlo. Actualmente Colombia es el quinto país de América con el precio de combustible más barato. Sin embargo, la gasolina es más cara con relación a países como Ecuador, Bolivia y Estados Unidos y más barata con relación a Guatemala, El Salvador y Canadá.